Muy bien, aquí seguimos en La Nación PM y bueno, sabemos que la situación financiera de las empresas es muy difícil, ya sea por un excedente de pesos, por dificultades a la hora de adquirir dólares. Vamos a hablar de esto con José Viñas, de Cushman & Wockfield, que nos atiende en esta tarde. José, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Eleonora? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Buenas tardes, José. Bueno, a ver, hablábamos de la situación financiera de las empresas y la gran pregunta es, ¿cómo hacen las empresas que necesitan dólares hoy? Mirá, hoy hay dos situaciones en las empresas que se están dando. Por un lado, están las compañías que fueron muy afectadas por el tema de la pandemia y esto obviamente afectó la economía y están necesitando cash. En ese caso, las empresas pueden recurrir en lo que es el real estate, la parte inmobiliaria, desde lo más básico, que es vender inmuebles que tengan en desuso, por ejemplo. Hay empresas que quizás tengan terrenos, tengan depósitos logísticos u oficinas en desuso o alquilado a terceros que ya no usan. Eso, digamos, es lo más básico. Y después está lo que en la jera inmobiliaria se llama el sale and leaseback, que es vender la propiedad que ellos utilizan a un inversor para luego alquilársela nuevamente a ese inversor y en esa transacción se ponen de acuerdo al mismo momento de firmar la escritura, firman un contrato de alquiler por cierto tiempo determinado y cierto valor de alquiler. A ver si lo entendí, José. Entonces, vos sos una empresa, tenés un edificio, en ese edificio trabajan tus empleados, vos vendés eso a un inversor pero te quedás en ese inmueble. O sea, vos se lo alquilás al que te lo compró. Así es. Entonces, en ese caso, el beneficio para la empresa es seguir ocupando su propiedad y el beneficio para el inversor es ya comprar algo con renta y que sabe qué empresa se lo va a alquilar y en donde pactan un contrato de alquiler por un plazo determinado y sabe que por ese plazo la empresa se lo va a alquilar. Así que es beneficio para las dos partes y la empresa en ese caso se hace de cash inmediato para poder afrontar sus necesidades de caja, ¿no? Claro, ahí se hace de, bueno, en realidad se hace de dólares que después los cambiará pesos para sus necesidades de caja, como bien decís vos, ¿no? Así es. Y después está la otra película que son las empresas, que son pocas porque la mayoría les está yendo mal en esta época, pero a las empresas que les está yendo bien o pueden mantener cierto nivel de facturación, se preguntan qué hago con los pesos que me entran. Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día, digamos, la situación de excedente de pesos hoy en día se puede dar por dos motivos. Uno, que la empresa pidió la ayuda estatal, el ATP, el famoso ATP para pagar el salario de sus empleados y las empresas que pidieron ATP no pueden comprar contado con liqui por dos años. Sí. Entonces, en algún momento, quizás esas empresas empiecen a generar pesos. Y después, con todas las restricciones que empieza a haber, los riesgos y demás, muchas veces se desaconseja por el área de compliance en empresas multinacionales que no hagan las operatorias MEP o contado con liqui. Entonces, también se empiezan a preguntar qué hacemos con estos pesos que tenemos como excedente. Y el real estate nuevamente vuelve a traer respuestas ante esas preguntas. ¿Vos decís que ahí la oportunidad es la compra de algún inmueble? Así es. Hay inmuebles que se pueden comprar con pesos, que se pueden canalizar los pesos a la compra de los inmuebles. La compra puede ser de oficina, puede ser de depósitos logísticos, puede ser de tierra. En el caso de oficinas y depósitos logísticos, puede ser para uso propio o puede ser para que le genere renta a una empresa, alquilárselo a un tercero y que le genere un ingreso. Y hoy hay oportunidades también en lo que son los inmuebles en construcción, específicamente las oficinas en construcción, que pueden llegar a costar un 40% menos que las oficinas terminadas. ¿Por qué? Y esto se debe a que la mano de obra es muy barata hoy en día, medida en dólares. Y como vos bien sabés, los inmuebles se compran en dólares. En este caso hay que encontrar un vendedor que lo venda en pesos seguramente aplique un tipo de cambio similar al contado con liqui o al MEP, pero hay vendedores que venden oficinas o edificios enteros, inclusive en pesos, y de hecho hay ciertas transacciones que se estuvieron dando, muy poquitas, pero se estuvieron dando en los últimos meses. José, con respecto, me quedé pensando en esta cuestión de vender tu propia oficina, después alquilarla y quedarte. ¿Esto también es una operatura que muchos podrían hacer quizá con la mitad del inmueble que hoy ocupan, con esta nueva modalidad y teniendo en cuenta que ahora hemos aprendido que hay muchos que quizá van a seguir trabajando desde sus casas con home office? Si el inmueble está subdividido en propiedad horizontal, lo pueden hacer perfectamente. Pueden vender, hay oficinas que tienen edificios enteros y pueden decidir vender tres pisos y quedarse alquilándolos, o venderlos porque con toda esta modalidad del home office que vos estás diciendo, hay muchas empresas que se empiezan a achicar también. Se dan cuenta que los empleados son productivos también desde sus hogares y deciden generar cierto porcentaje de empleados que trabajen desde la casa. En ese caso, pueden liberar metros y achicar costos. Clarísimo, José, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Muy bien, y estos son los temas que vamos a tratar en la semana.